Star Wars, es larguita, te voy por ahí para abajo y después tenis que cruzar allá un rato un plano si me voy a poner a pelarle el cable a la cámara un rato y hablar solo, chiquillo un gusto, todo bueno la pedalia quebrada el manzano Star Wars que maestro Raymundo con su perro, Blacky, yo quiero hacer eso algún día, va a poner una musiquita, esto nos lo vamos a tomar con calma el bluetooth, inglés intenso, shuffle, estoy arriba de Star Wars, esta es una pista que recorrimos con la Valentina hace como dos años cuando ella estaba recién empezando, tengo recuerdo una pista muy bonita pero mucho repecho así que hoy día vamos a ver realmente que está hecha, me voy a tirar a ritmo, a conocerla y pasarlo bien que rico bajar con música oh que rico, ladereo esto se parece a la ambara es como un plano inclinado, buena onda pero harta pedale entremedio para mantener la velocidad quebrada quebrada que tengo acá a la derecha, no mires para donde lo quieres ir quebrada que tengo acá a la derecha, no mires para donde lo quieres ir que rico eh que pasa Raymundo estaba tomando agua? si bacán, oye rica la pista esta muy suelto y arriba oye que bonito voy como escuchando música asi como aaaah con la locura Blacky Trail Dog hoy la miga trigalera aguanta muy buena esta era la que te decía a ver que se podrá hacer la tengo que hacer igual que el Blacky la tengo que hacer igual que el Blacky bueno Ya, para la proxima seguimos probando Que estilo Blacky Como vas tomando las curvas Mira cuando te toque esa situación Cierto que acá venía y te echaste en los frenos y la perdiste, seguiste derecho Trata de despreocuparte un poquito de los frenos Pero bajar el pie de afuera y meter la bici para adentro así Porque la guana si se va, se va a ir para arriba y para abajo Y no para afuera que puede haber quizás que cosa Me voy a meter por adentro para que cachéis que voy a pasar de largo derecho Ahí la entré por dentro Pero la di harto la bicicleta porque Mi misión ya no era bombear el peralte para salir con más velocidad Era quedarme adentro Da miedo pero Sabes que hasta practicar la chantada mítica Dale, metí en la curva nomás Es lo mismo casi Ahora pensé que iba a salir polvo pero se agarró con todo Por encima de las piedras La cago Esa chica está hermosa Bueno Filete Se van a margar Pedal strike pero a lo tonto Uy, que onda Oh, dos errores seguidos, pero sí, buf Ah, aquí creo que conectamos con la subida Derecho Por aquí creo Llegamos abajo ¡Eso! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¡Oh, espero que nada! Mucho, mucho Estaba muy resuelto ¿Está bien? El gesto técnico iba... Pero está suelta la curva, caché No, acá está todo lo suelto Sí, no, esta cuestión es puro polvillo ¿Se está pasando el dolor? Sí, ya está pasando ¿Cuál peteenca? ¿Dónde estamos? ¿Vamos a Mampato o no? Mampato ¡Vamos! 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 ¡Se me era la rodilla! ¡No! ¡Oh! ¡¿Cachaste eso más?! ¡El medio cortado! ¡Oh! ¡El medio cortado! ¡Que se tiró! el buen humor es lo ultimo que se pierde perfecto no nada de ducha directo a la no tengas miedo de llegar impresentable a la clínica yo llegue en pelota nunca había estado acá? bonito que dolor che estas bien para manejar? espero que si Raymundo recuperate compadre y... blanqui adentro recuperate pronto eso acaba de ser una andada con Raymundo compadre muy buena onda que conocí acá le di un tip se lo tomo muy en serio ojalá le haya bien con el hombro se recupere pronto lo que yo me voy de vuelta para la casa así que si te gustó este video dame un like si tiene algún amigo que conozca star wars si le gustaría echarle una mirada compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el sal y suscríbete al canal cómo te va sr crímpico y suscríbete al canal oh bueno el medio pique que me mande como te va compadre del Durano y que tal bueno que era que vien ahí yendo no? cargamento? ah ¿Cómo estás? ¿Y tú? Oh, bueno verte, compadre. Igual, compadre. Ay, qué cantidad de cajas. Mira, muchas repisas. Estuve viendo la 2019, viene una bien loca. ¿En serio te llegaron el catálogo? Me llegó desde un modelo que quieren lanzar. Que lo van a lanzar, verdad. Ay, qué linda esta tienda, man. Aro 29 adelante, 27 y medio atrás. Ah, no te creo. Cacha, man. ¿Y Endurera o qué? Endurera Prirraidera. 170 atrás, 160 en alto. Oh, la dura. Hoy te voy a dejar unos stickers a cabrón. Excelente. Oye, cuéntame el tiro de estas cajas. Nos viene llegando el cargamento 2019. Así que están todos invitados cordialmente a conocerla. A hablar de la bicicleta. Abierta, las puertas están abiertas. Geronimo Valderete, 1189, local 1. Merde, 1189, local 1. chopped�esta. Deja la bicicleta. El Gambea, Wiif. El Gambeın. Panamón. Abierta,ých克.